por quien tuvo que ir a declarar nuevamente a Comodoro Pi frente al juez federal Claudio Bonadio fue la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, que ya algunas versiones habían dicho que no iba a responder ninguna pregunta y que solamente iba a presentar un escrito. Finalmente fue así. Fue así, como lo estás contando. Presentó un escrito, se negó a responder preguntas, tal como se había anunciado en las horas previas, este fin de semana, la situación de la ex presidenta de la República Argentina. Cristina Fernández enfrentó hoy lunes su segunda indagatoria en la causa de los cuadernos de la corrupción, acusada de haber encabezado una banda que robó desde el Ministerio de Planificación en complicidad con exfuncionarios y empresarios desde el año 2003 en el inicio de la gestión K hasta diciembre de 2015. Bueno, denunció gravísimas irregularidades, dijo en este escrito, en la causa que investiga la existencia de una presunta red de sobornos de empresarios de la obra pública a funcionarios durante el kirchnerismo. Y reitero, dice este escrito, mi negativa de manera categórica y terminante de haber formado parte de algún tipo de asociación ilícita, así como también de haber cometido delito alguno. Esto fue lo que señaló en este escrito presentado ante el juez. El bloque de senadores que integró, sin dejar de enfatizar que tales procedimientos resultaban arbitrarios, desproporcionados e inconducentes, hizo expresa mención sobre la necesidad de que las dirigencias judiciales se llevaron a cabo de conformidad con las normas constitucionales y legales. Esto lo había señalado la jefa de Unidad Ciudadana. Formalmente, se presentó nuevamente ante la justicia la ex presidenta Cristina Fernández, presentó un escrito y no respondió preguntas. Bueno, 3 y 44 minutos, 18 grados, 6 décimas la temperatura actual. Bueno, allí estamos viendo, esto son las imágenes, ¿no? Justamente cuando llegaba cerca de las 11 de la mañana. 11 de la mañana de la hora citada por el juez. Exactamente, como decíamos, se decía, ¿no? Que no iba a responder las preguntas, que iba a presentar el escrito, finalmente fue así. Y donde permanentemente se siente como víctima de una situación y de una persecución contra ella, ¿no? Además, también saben que cuestionó que haya sido citada a declarar en medio de los peores, de las peores noticias económicas y cuando la moneda local afronta una fuerte devaluación e hizo hincapié también en el carácter de persecución política de esta causa, a lo que decíamos recién justamente con esto. Pero esto, bueno, son algunos de los estertos que sacamos de esta declaración por escrita que presentó. Para ella sigue todos actuando, persiguiéndola políticamente. Te lo voy a decir textual. Cristina Fernández volvió a denunciar una persecución política en su contra y sembró sospechas porque el magistrado no convoca a prestar a los dueños de las empresas más importantes del país que supuestamente habían participado. Quiere que declaren todos que se sepa realmente la verdad. Para ella hay persecución política por parte de este gobierno y también de otros sectores.